¿Qué es la consulta médica y ginecológica? ¿Qué es la consulta por guardia en policlínica o hospital español? Todo valor que esté por encima de eso es un plus, es algo ilegal, es algo no permitido, es algo que OSEP está peleando de erradicarlo. Le pido a los afiliados que por favor vengan me denuncien porque el director general, el licenciado Vergara, ha establecido que todas aquellas personas que no quieren trabajar por OSEP, que lo manifiesten, que pidan la baja. Pero aquel que firmó el convenio que respete, que respete los coseguros, que respete la forma de trabajar y si no será excluido. Hoy nosotros ya hemos tenido acá en San Rafael, a la fecha hemos sancionado dos prestadores, dos médicos, los cuales se ha dado de baja. Así que por el momento esos prestadores no pueden atender más, ni recetar, ni nada. Y la idea del director general es que todos aquellos que no quieren, bueno, irán siendo excluidos y no podrán atender más OSEP. Cuando se firmó, tiene una sanción económica y la exclusión. A esta gente directamente se llegó a la exclusión porque hubo varios llamados por parte mía, por parte de Mendoza, donde se les solicitaba que se ajustaran a lo firmado y a lo convenido. Y la gente manifestó que era lo que cobraba, con lo cual directamente no se le dio la alternativa de continuar porque, bueno, ya habían manifestado que ese era su valor de la prestación. Entonces directamente se le dio de baja. Pero sí estamos trabajando con llamados previos, con apercibimientos, con puestas en conocimiento de que la obra social tiene conocimiento de que están cobrando valores que no corresponden. Y, bueno, ante eso algunos han manifestado que se van a ir ajustando porque hoy OSEP está pagando en tiempo, está pagando en forma, ajustó los valores. Si bien veníamos con valores históricos, en antiguas gestiones no se ajustaron los valores, hoy OSEP ha ajustado los valores en todas las prestaciones.